Más deporte, Juan. Ahora hablamos de la selección femenina de hockey sobre césped que juega en Italia. Las Leonas. Muy bien. La World League que se está disputando en Londres. Argentina que enfrenta a Italia. Viene de dos victorias. El equipo de Manuel Rogero. Nos metemos en la previa entonces de lo que va a ser este compromiso de las 11 de la mañana allí en Londres. Y Argentina le alcanzará con un empate para asegurarse el primer lugar de la zona A. Importante. Muy bien posicionado. Pero le viene muy bien un éxito a Las Leonas luego del cambio de manos en cuanto a su entrenador. Emanuel Rogero que arranca muy bien en el otro encuentro de la zona. Estados Unidos va a chocar con China. Hasta el momento Argentina lidera con seis puntos. Seguido por el equipo italiano, justamente el rival de hoy. Y China con tres unidades. Y Estados Unidos que no tiene puntos. En la última fecha de la otra zona, la zona B, se van a cruzar, recordamos, en semifinales. El primero de la zona A con el segundo de la B y sucesivamente lo mismo con el B. El líder, quien manda en el grupo B, con el segundo de la zona A. Decía en la otra zona. En el entrecruzamiento. Primero con segundo. Primero de la otra zona con segundo de la otra zona. No es tan difícil. Si quieres después le explico la Copa Sudamericana y demás. Bueno, eso va a ser el choque de semifinales. En el otro grupo, en la otra zona, para ser más preciso, Sudáfrica va a enfrentar a Australia. Y España lo hará con Inglaterra. Hasta el momento las australianas e inglesas lideran el grupo B con cuatro unidades. Atención porque justamente el rival en semifinales saldrá de Australia o las inglesas. En caso de que Argentina salga primero, seguramente se cruzará con el segundo de ese grupo. Así que, bueno, se va definiendo la World League. Esto es en Londres, Inglaterra local y con fuerza como para llevarse el torneo. Esperemos que a las dirigidas por Emanuel Rollero les vaya muy, pero muy bien. Y le tenemos confianza porque cuando las leonas se presentan, la verdad que dan garantía de éxito. Es muy, pero muy difícil ganarles. Juan, gracias. Por favor.